Buenos días. Fabiola, Patricia, José Antonio. Buenos días. Todo el trabajo del Estado de México les da la más cordial bienvenida a esta etapa de entrevistas. La vamos a estar realizando en este grupo la consejera electoral, la maestra Karina Vaquera, la titular de la Unidad de Comunicación Social, la maestra Verónica Veloz, su servidor, el licenciado Osvaldo Gómez, director de partidos políticos. Les vamos a realizar tres preguntas, la misma a los tres, y nosotros les iremos diciendo en qué orden nos van contestando. La duración aproximada será de 20 minutos. Les pedimos que pongan mucha atención a la pregunta para que su respuesta sea concreta, precisa, y no dejen de darnos detalles importantes que nos permitan ponderar la evaluación. Si ustedes no han tenido una experiencia en el planteamiento que les hagamos, les pedimos que se sitúen en un escenario como el que les estamos pidiendo para que nos digan cómo lo afrontaría. Pues bien, siendo las nueve horas con 32 minutos, damos inicio a esta entrevista. La pregunta que yo les hago es si en alguna de sus actividades laborales, de sus experiencias, ha existido alguna normatividad con la que no estén de acuerdo y qué han hecho al respecto. Por favor, Patricia, si me ayudas. Buen día a todos. Con respecto a la pregunta, no he tenido una situación en la que no esté de acuerdo con la normatividad. Creo que durante mi experiencia laboral me he dado cuenta de que es muy importante conocer las leyes y aplicarlas de manera concreta. En el caso personal y en la experiencia electoral, cuando he tenido alguna duda, no es que esté en desacuerdo con la normatividad, pero sí me llega a surgir alguna duda, he acudido personalmente al instituto o con algunos compañeros para que pueda yo resolver alguna duda que tenga y poder tomar una mejor decisión al respecto. Gracias, Patricia. Muy amable. José Antonio. Hola, buenos días. Gracias. Dentro de mi experiencia electoral, he estado como monitorista y como super instructor de capacitación. En realidad no ha existido ninguna normatividad en la cual yo no esté de acuerdo. siempre trato de apegarme a todos los principios y a toda la normatividad del Instituto Electoral del Estado de México. Por cuanto, entonces, considero que no ha existido ninguna normatividad en la cual no estemos de acuerdo al desarrollar nuestra labor. Y si te encontraras en ese supuesto, ¿qué harías? Que existiera alguna normatividad en la que no estuviera de acuerdo, pues, obviamente siempre debemos apegarnos a toda la normatividad. Pero, pues, trataríamos de trataría de platicar, no de negociar, sino de darle una solución en beneficio de la institución. Gracias, señor Antonio. Fabiola, si nos das tu comentario. Buenos días. Todo proceso electoral lleva un proceso y tenemos que estar apegados a ese proceso. En lo personal, igual, no he tenido ningún problema porque el Instituto lleva una evaluación. Una evaluación y lleva a una, vuelvo a repetir, un proceso en donde uno se debe de apegar a los instrumentos y al consejo que determina toda aquella decisión que, de alguna manera, no está de acuerdo, se lleva a un proceso siempre y cuando llevando la certeza y la legalidad del Instituto Electoral. Gracias, Fabiola. Gracias, maestra Vero. He concluido mi participación. Gracias, licenciado Osvaldo. ¿Nos puedes ayudar a seguir con la entrevista, por favor? Gracias. Sí. Ustedes disculpen la distracción. Le doy el uso de la voz a la maestra, a la consejera electoral, a la maestra Karina, para que pueda hacernos favor de continuar con la siguiente ronda. Gracias, licenciado Osvaldo. Felicidades, Fabiola, José Antonio y Patricia, por llegar a esta etapa del proceso. Quisiera preguntarles a ustedes si nos pueden mencionar una experiencia en la que alguien haya acudido a ustedes para hacer uso de alguna influencia, de su posición laboral o de conocidos para lograr una contratación o un ascenso, un beneficio a favor de esa persona o de alguien más. Que nos explicaran brevemente en qué consistió y qué hicieron ustedes para resolverlo. Además de qué opinan, cómo tuvieron de la integridad de esa persona. José Antonio, por favor. Hola, buenos días. Mira, en el proceso pasado fui monitorista de Distrito 20, en Pango. Como ustedes saben, andaba yo monitoreando toda la campaña de los partidos políticos. En ese entonces, se me acercaron dos personas de dos diferentes partidos para decirme de que tratara yo de que no le registrara parte de su propaganda política. Sin embargo, yo insisto y como he insistido, siempre me apego a los principios del instituto y que son la certeza, la legalidad y independencia. Esa imparcialidad, en los cuales les dije que no podía yo ayudarlos, que no era mi trabajo ayudarlos, ya que mi trabajo consistía en darle certeza y legalidad y transparencia a toda la propaganda política de los partidos. Entonces, esa fue la situación que yo hice, simplemente no acepté y seguí trabajando bajo los principios rectores. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Fabiola, te escuchamos. Sí. En mi caso, en un proceso electoral fui supervisora. El día de la jornada, a mi capacitadora se acercaron y le dijeron que, en cuanto a los apoyos que les dan a las personas de la mesa directiva de Castilla, se le acercaron unas personas del pueblo comentándoles sobre este dinero, ¿no? O sea, la quisieron amedrentar con el dinero. Entonces, yo me di cuenta, la profesora me dijo que el punto es de aquí que quisieron de alguna manera manejar ese dinero, ¿no? Diciendo que a lo mejor era un desapego, ¿no? En cuanto a la legalidad, sabiendo que, pues, es un apoyo que se les da a los funcionarios. Entonces, ahí lo que yo hice, posicionando esa actitud de que me tocó de ser supervisora, es que simplemente no me iba yo a dejar, este, amedrentar, mucho menos iba a dejar sola la capacitadora para que ellos llegaran a su cometido, ¿no? De hacer mal uso de ese dinero. Entonces, este, lo que yo hice, pues, fue, en cuanto a la capacitación que nos dieron, fue que directamente que levantaran su denuncia, este, en cuanto a la suposición que ellos estaban haciendo, y que finalmente levantaran la denuncia, y yo simplemente iba a seguir con el papel de seguir, este, respaldando a la, a la capacitadora, que finalmente sería, pues, llevar a cabo ese proceso electoral, llevar a cabo esa, este, jornada electoral para cerrar esas casillas y cerrar y entregar el paquete a la legalidad. Entonces, el punto fue ese, que hicieron, este, embancar, abreventar, haciendo, este, disposiciones sobre un mal uso del dinero que se les estaba dando para el apoyo a funcionarios. Apoyo que venía del instituto, entiendo. Ajá, apoyo del instituto, que se les da un apoyo para alimentos. Gracias, Patricia. Patricia, te escuchamos. Sí. En mi experiencia, en el proceso electoral pasado, fungí como vocal de organización electoral. En ese proceso, un representante de partido llegó conmigo solicitando el ejercicio de la oficialía electoral. Él me presenta el escrito, yo lo reviso, que venga acorde a los principios y a lo que debe contener su solicitud. Le doy acuerdo de trámite y cuando voy a realizar la diligencia, encuentro al representante de partido y me dice, ¿quién le solicitó el ejercicio de la oficialía electoral? Entonces, yo le dije, yo simplemente estoy aquí, vengo a realizar mi trabajo, voy a levantar el acta y me dice, sí, pero es que no me ponga todos los bafles, los banderines, todo lo que traemos, porque, pues, eso obviamente para las cuestiones de fiscalización nos va a afectar, ¿no? Entonces, yo en ese momento le dije, mire, usted concrétese a hacer su evento, a hacer su campaña electoral, lo que usted tenga que hacer, lo tiene que hacer en ese momento. Mi función aquí es venir a observar, venir a ver, y yo levantaré un acta con lo que yo estoy viendo. Obviamente llevo mi evidencia fotográfica y yo creo que cada quien se sitúa en lo que tenemos que hacer en ese momento. Gracias, Pérez. Por mi parte, se va a pedir al licenciado Osvaldo para dar continuidad a la entrevista. Muchas gracias, consejera. Ahora sí, le daríamos el uso de la voz a la maestra Vero Veloz para que nos haga favor de hacer su pregunta. Gracias, licenciado Osvaldo. Buenos días a los participantes en esta entrevista virtual. Y mi pregunta iría encaminada a que nos pudieran compartir una experiencia en donde su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que fueron implementados. ¿Cuál fue su participación de cada uno de ustedes en esta acción, en la generación de ideas o en la implementación de un proyecto? Iniciaría en esta ronda con Fabiola. Sí. En mi caso, cuando fui, en una elección fui capacitadora en una zona que le llaman zona dormitoria. Entonces, cada uno de los compañeros empezó a exponer las fallas, ¿no? Y las complicaciones que tiene uno al acceso a estas zonas dormitorias. En este caso, yo fui una de las personas que participó. Era una zona residencial, donde el acceso no era muy fácil. La propuesta que yo puse fue hacer un escrito ante los líderes de esa zona. Un escrito y el uso del perifoneo. ¿Por qué? Porque como esa zona, vuelvo a repetir, es zona dormitoria, pues obviamente no había quien me recibiera, quien recibiera las cartas de notificación. Y obviamente era una zona muy difícil para que se pudiese concretar una mesa directiva de casillas. La propuesta fue el escrito para los líderes, obviamente el respaldo del instructor en ese entonces, y el respaldo del bocal que estaba en turno. ¿Por qué? Porque, pues, por una zona de alta seguridad, pues, necesita tener unos representantes. Y en la mesa de la propuesta, junto con un listado de aquellas personas que se les solicitaba a participar el día de la mesa directiva de casillas. Y en mi opinión, pues, fue, el resultado fue muy favorecedor. ¿Por qué? Porque a mí me agilizó el trabajo. Yo llevaba como dos semanas, y fue un trabajo de un fin de semana, y se pudo sacar ese trabajo. Gracias, Fabiola. El turno para Patricia, por favor. Sí. Buenos días. Con respecto a la pregunta, en mi experiencia, en una ocasión, trabajando rutas electorales, mi compañero vocal ejecutivo, y yo que fungía como vocal de organización, optamos por trabajar con nuestros compañeros de junta, realizando equipos de trabajo, en el que cada equipo iba a trabajar sus rutas electorales. Entonces, consensamos nosotros con nuestros compañeros en buscar la alternativa más viable, lo que fuera más factible, atendiendo a que, pues, el día de la elección es un domingo, y que en nuestro municipio hay mercado, hay una plaza. Estamos cerca de ese lugar y entonces había que buscar las rutas más fáciles, que tuvieran mejores accesos para que el día de la jornada recibiéramos los paquetes sin ningún problema. Todos los compañeros empezaron a aportar ideas con respecto a lo que cada uno consideraba en aquellos lugares que ellos ubicaban perfectamente. Es decir, en algunas comunidades, por ejemplo, Tejocotillos, que algunos otros compañeros no conocían, muy bien la ruta, pues, los compañeros les explicaban dónde había que salir y a cuál era lo más factible. Entonces, creo que fue buena esa experiencia, porque tomamos de todos ellos sus experiencias y al final logramos hacer un trabajo en equipo que nos permitiera agilizar el trabajo. Gracias, Patricia. En turno con la José Antonio. Hola, perdón. En un proceso electoral, yo fui supervisor de capacitación en el INE. Entonces, cuando se llegó a la segunda etapa de capacitación, el capacitador tiene que ir a visitar al ciudadano que salió sorteado, que salió elegido, y darle la capacitación. Entonces, en ese momento, reunía a mi equipo de trabajo y comenté y les pedí que aportaran ideas de cómo sería el hacer una capacitación más efectiva, más confiable, más precisa al funcionario de mesa directiva de casilla. Y el equipo aportó muchas ideas en cuanto a que no íbamos a elaborar nuestro propio material como sobres, como paquetes. Y en sí, bueno, se fueron recabando ideas en cuanto a cómo realizar esta capacitación. Y finalmente, lo que hicimos que hicimos realmente un mini paquete con boletas electorales. Mandamos imprimir boletas electorales en miniatura, sobres para prep, para expediente, etcétera, etcétera. Y con eso salimos a trabajar. O sea, el capacitador salió a trabajar equipado con un paquete electoral en pequeño, en el cual, incluso con todo lo que conlleva el material y documentación electoral que se utiliza el día de la jornada electoral para recibir la votación. Entonces, el capacitador salió a capacitar ya con todo ese equipo, con todo ese material, y resultó muy práctico. La enseñanza, el aprendizaje fue muy efectivo por la asimilación muy efectiva por parte del funcionario. Y eso lo vimos reflejado cuando hicimos simulacros ya con el material real como mampara, urna, etcétera, etcétera, todas las actas. Llegamos al simulacro y nos dimos cuenta que efectivamente había sido muy provechoso toda esa generación de ideas para generar todo ese material para capacitar al funcionario de mesa directiva de casilla. En el simulacro lo vimos y prácticamente fuimos afinando y sacando de dudas al funcionario. Entonces, esa fue mi experiencia que tuve en cuanto a mi equipo de trabajo, que nos dio excelentes resultados. ¿Eso cuándo fue? ¿En el proceso pasado? No, eso yo, en el proceso pasado estuve de monitorista en 2018. Eso fue en el 2017 en INE, yo trabajé en INE como supervisor electoral. Ok. Muy amable. Gracias, José Antonio, gracias, Fabiola y Patricia. Por mi parte, sería cuánto, licenciado Osvaldo? Gracias, Vero. Pues, concluidas las tres rondas, hemos finalizado esta fase de entrevistas agradeciéndole su participación e invitándolos a que permanezcan atentos de los comunicados a través de la página electrónica y de su correo electrónico. Pues, muy buenas tardes y que estén muy buenos días y que estén muy bien. Gracias. Excelente domingo para todos. Muchas gracias. Gracias. Excelente domingo.